No necesito, vamos a ir para la carrera Quiero cantarle a mi pueblo la carrera Hermosa tierra que un día me vio nacer Con sus paisajes incomparables Es lo más lindo del norte de Santander Con pozo negro, siete lagunas y pozo verde Lindo que está, atardeceres y amaneceres Le dan belleza muy natural Con pozo negro, siete lagunas y pozo verde Lindo que está, atardeceres y amaneceres Le dan belleza muy natural Con San José y también Santa María Y esto colmó que es la tierra mía Con maravillas y barandillas Dan un abrazo, rompe costillas Santo Domingo y el carbón El retiro, tierra de provisión Y con planadas, el alto y la carrera Que sin duda del norte son las primeras Y con planadas, el alto y la carrera Que sin duda del norte son las primeras Ya me despido y creo que pronto vuelva A visitar esta tierra bella Ya que del norte está olvidada Y de sus hijos será su amada Con sus ganados, sus pastizales Sus curuberas y cafetales Sus tomateras y alberjales Se alimentan varias ciudades Con pozo negro, siete lagunas Y pozo verde, lindo que está Atardeceres y amaneceres Le dan belleza muy natural Eliceo Moreno Guárdame un whisky Guárdame un whisky Elate de Delões La clase de alberjales Cu Sensaciones Agradecimiento La clase de alberjales Gal해주 Ya grad